Hoy a las 15 horas comienza la campaña especial de tráfico debido a las fiestas navideñas y que se prolongará hasta el día 8 de enero. Constará de tres fases. Una primera que comienza hoy desde el día 23 hasta el día 26, otra que es desde el día 30 hasta el día 2 y después desde el día 5 hasta el día 8. Se prevén en total a nivel nacional unos 16.675.000 desplazamientos más o menos. A nivel de lo que es ya Castilla-La Mancha andamos sobre los 3 millones. Se intensificarán los controles de velocidad y de consumo de alcohol y drogas que podrán producirse en cualquier tramo horario. Varios puntos soportan especial carga de vehículos en el caso de la provincia de Cuenca. Los puntos de retención más probables pues será el enlace de la A3 con la A31 a la altura de Atalaya del Cañabate y después en la Nacional 301 a la altura de las Pedreñeras. Para sus desplazamientos hay quienes apuestan por otra opción, el transporte público. Más que nada porque no tengo aquí coche, o sea, yo estoy trabajando en el extranjero y es lo que toca. Pero hay quienes no prescinden de su vehículo particular. Viajo cuando tengo días libres en el trabajo para ver a la familia. Me parece un poco peligroso porque hay mucha inconsciencia en la gente, pero siempre que se usa con cabeza fría y bien usado es una herramienta más que no tiene por qué ser malo para la sociedad. Precaución siempre a la hora de coger el coche y más en estas fechas donde lo importante es llegar y poder estar con nuestros seres queridos.